¿Es el cepillo de diente? Eh, sí. Usa RideMax mata cucarachas y arañas sin olor. ¿Ride? Y eliminalas de tu casa. Ride, los mata bien muertos. Protege a tu familia. Presenta Té Canarias. Para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. Es un gusto, amigos, para nosotros comenzar este mano a mano en entrevista, ahora en nuestra mesa principal, dándole la bienvenida al Cardenal Sturla. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, no, una de las noticias más importantes, se acaba de pinchar en los últimos minutos, que es la venida del Papa a Uruguay, en el marco de una visita al Río de la Plata, que iba a incluir también a Chile, ¿no? Sí, porque el Papa ha publicado, ha enviado un mensaje al pueblo argentino, donde habla de los dos grandes acontecimientos para la Iglesia Argentina de este año, que es la beatificación de una laica mamántula, y ahora el Papa canoniza, declara santo, al cura Brochero, un famoso sacerdote de Córdoba, y el Papa les dice, bueno, me gustaría haberlo hecho en Argentina, no pude, y el año que viene tampoco podré ir a Argentina, el mundo es más grande que Argentina. Eso debe haber sido impactante, por lo menos para los porteños, ¿no? Yo creo que sí, pero después el Papa habla de su cariño, de su amor por su pueblo, por su patria, y que lamenta que el año que viene no pueda ir a Argentina, y bueno, nosotros estamos enganchados en ese viaje que supuestamente iba a ser Uruguay, Argentina, Chile. Bien, así que eso cambia un poco toda la perspectiva de la comunidad de nuestro país, de algunos lugares que estaban, de alguna manera, ahí estamos viendo la noticia en pantalla, no viajará al país en un extenso mensaje a los argentinos, del cual recién el Cardenal estaba dando detalle. Quiero decir, de alguna manera había distintos lugares del país que se estaban preparando en la medida de lo posible, generando decir, bueno, a nosotros nos gustaría que viniera, entonces estamos proponiendo tal o cual actividad y tal o cual espacio. Cambia un poco el panorama, ¿verdad? La gente de Durazno, hace poco le entregó una carta al Papa, un edil de Durazno, al Gorta, la gente de Maldonado también, quería que fuera el Papa por allá, la gente de Dolores, en fin. Bueno, habrá que esperar un año más, pero confiemos que el Papa vendrá por estas tierras. ¿Usted antes lo va a ver? Sin duda, en enero lo voy a ver, y es posible que en alguna otra instancia, porque en enero ya tengo una ida a Roma, a un encuentro que hay de una congregación, de una especie de ministerio, digamos, del Vaticano, del cual soy parte del Consejo. Pero también el Papa se comenta, ha salido la noticia de que también posiblemente haga un nombramiento de cardenales en estos meses próximos, y es muy probable que ahí también tenga que ir. ¿Sabe que el hecho de que el Papa sea argentino para los uruguayos, que somos como si fuéramos, no? Más allá de rivalidades, nos hace perder un poco la perspectiva con este Papa, no con Juan Pablo II, por ejemplo, que es un Papa, como todos los Papas, pero él con sus singularidades, es una figura muy conocida y muy respetada en el mundo, es decir, es muy escuchada y más allá de algunas polémicas en las que pudo haber estado en su condición de argentino, ¿no? Sí, sin duda, el Papa en estos días, ahora hoy fue para Georgia y Azerbaiyán, son dos países del Cáucaso que pertenecieron a la antigua Unión Soviética, dos países donde los católicos son minoría, y sin embargo el Papa ha querido acercarse a sus países, también porque como es una zona de conflictos con Armenia, a la que el Papa visitó hace dos meses, entonces yo creo que ha sido también un querer tender puentes. En un momento también... Armenia es un país de mayoría cristiana, ¿no? Armenia sí, sí, sí. Cristiana, no católica, pero sí cristiana. Y yo creo que el Papa quiere tender puentes, y aparte se ha convertido en un líder mundial en un momento también de cierta escasez de líderes. ¿Qué aporta o qué le parece a usted que está aportando o que puede aportar el Papa en este momento donde la civilización en general y la occidental en particular enfrenta varias áreas donde podemos decir que está en crisis? Yo creo que el Papa aporta, por un lado, continuando, sí, una tradición que ya venía de los otros Papas, todo lo que se refiere a la construcción de la paz. Pensemos intervenciones que ha tenido el Papa importantes, pero que de algún modo quedan en continuidad con otras. Lo que el Papa pone sobre la mesa, me parece, muy patentemente, es que hay que hacer un esfuerzo de ir hacia los más pobres, hacia los que más necesitan, de dar oportunidades, y creo que ahí sí ha sido, digamos, en gestos, en palabras, en obras. Pensemos en la crisis de refugiados en Europa, por ejemplo. A propósito, y permítame detenernos ahí. Hoy en Europa, los más pobres y los que más necesitan son de religión musulmana. Exacto, y el Papa no ha tenido ningún problema. Al contrario, ha ido cuando estuvo en la isla de Lesbos, junto con el patriarca de Constantinopla y el arzobispo de Atenas, llevó al Vaticano a una serie de personas de refugiados que eran de religión musulmana. Y hace poco, en Asís, en la ciudad de Asís, se celebraron 30 años de un encuentro famoso del Papa Juan Pablo con representantes de las diversas religiones, y también lo quiso conmemorar el Papa en un encuentro ecuménico e interreligioso. O sea, ecuménico se refiere a las distintas iglesias cristianas interreligioso con judíos, musulmanes y otras religiones. Sí, no, que en un continente europeo que está viviendo de una manera muy convulsionada por distintas razones. Y una de las que más emerge es la religiosa, como motivo de radicalización de algunos sectores del público, de la ciudadanía, apostando por partidos fuertemente xenófobos y, en fin. Sí, el Papa, ahí el mensaje es muy claro. Por un lado, la alegría, el anuncio del Evangelio, porque el hecho del diálogo no quita toda la fuerza que tiene que tener el anuncio del Evangelio. Y al mismo tiempo, un mensaje claro que el Papa comparte con otros líderes religiosos es que no se utilice el nombre de Dios para la guerra. El nombre de Dios está unido a la paz. Además, la guerra no es algo que Dios quiera porque es la muerte entre sus hijos. Y en esto yo creo que el Papa da un aporte muy importante al mundo y un mensaje que ojalá sea escuchado. Y que, bueno, yo creo que hay gente que lo escucha y que ayuda, contribuye a la paz del mundo. Desde Tacuarembó, recibimos un saludo de Dalva Barrios. En realidad, ese saludo es para usted. Que dice, un gran saludo al Cardenal Sturla. Estuvo aquí con nosotros, en la patria gaucha, en Tacuarembó. Un cura gaucho, ese es un fenómeno muy argentino, ¿verdad? Uy, no solo. Pero eso le iba a decir, ¿cómo lo ve para el interior de nuestro país eso? Y yo creo que en el Uruguay ha habido muchos curas gauchos. Y nada menos que un obispo gaucho, como ha sido Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay, que ha sido un hombre que tres veces recorrió el Uruguay entero en épocas que era a caballo, en diligencia, en carreta. Pero también hoy hay sacerdotes muy arraigados en el mundo rural. Yo hace poco, en la rural del Prado, leía el testimonio de un sacerdote salesiano, el padre Cholo García, Adrián García, que había contado una anécdota muy bonita que se publicó, donde él tuvo que salir a salvar, a rescatar un montón de ovejas de un campo que los salesianos tienen allí, donde hay una escuela agraria con chicos del interior. Y ahí hacía todo el relato de ese salvataje de las ovejas que el agua se las estaba llevando. Y después, por supuesto, hacía la reflexión de Cristo Buen Pastor. El Buen Pastor, claro. El Cristo Buen Pastor. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver con el Cardenal Sturla. Pero vale la pena, ya que acaba de mencionar a ese monseñor gaucho, que por algo porta esa cruz usted hoy. Esa cruz está hecha sobre un madero en el que ha sido tallado el cuerpo de Cristo. Está con la cabeza gacha en la cruz, el cuerpo caído ya con todo el peso de la agonía. Y es una cruz que viene de qué lugar? Es de Tacuarembó, precisamente me regalaron en la patria gaucha la cruz de madera que pertenecía a una cruz que Jacinto Vera dejó plantada allí en Tacuarembó en una misión que realizó. Volvemos en instantes, estamos en vivo, los recibimos a ustedes y hay muchos comentarios sobre el primer tramo del programa. Pero vamos a centrarnos con nuestro invitado luego de esta pausa. Presento Té Canarias, para su variedad Té Negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.